TAC Tool es la herramienta con 18 servicios. Úsalo como cortafrío, serrucho, destornillador de estrella y de pala. Clava todo tipo de puntillas. Saca todos esos clavos. Se ajusta a todo tipo de tuercas y tornillos de 6 hasta los 10 milímetros. TAC Tool está hecho en una aleación de hierro ultra resistente. Con esta herramienta casi indestructible. No se oxida ni se corroe. Y soporta los trabajos más rudos y complicados. 18 herramientas en un solo producto. Te presentamos TAC Tool y te lo trae Noveventas TV. No esperes más y llama ya.